A veces las cumbres y este tipo de eventos crean unas expectativas sumamente grandes, no se van a realizar. Entonces muchas veces se llega para su evaluación a la visión contraria, de que son inútiles o incluso hasta contraproducentes. Yo creo que es importante que se haga la cumbre. No creo que vayan a salir soluciones espectaculares, pero yo sí anoto dos cuestiones. Estamos en un momento de quiebre en las relaciones, no solamente hemisféricas, sino en las relaciones mundiales. Y yo creo que en esta cumbre se van a empezar a discutir dos temas importantes, aparte del temario oficial. El problema de la droga por fin va a empezar a discutirse a estos altos niveles entre jefes de Estado. En un hemisferio como es el americano, donde gran parte del problema de la droga se concentra. Tenemos los mayores productores y los mayores consumidores. No va a salir nada concreto, como algunos creen, pero creo que se inició el proceso de discusión a alto nivel. En otra época ese tema era prácticamente tau, las presiones internacionales. Los Estados Unidos manejaban esto de su manera, incluso calificando o descalificando a los Estados. En este momento empieza a partir de ahora a tratarse a un altísimo nivel y por eso eso concita el interés general y sobre todo el interés mediático. También en las relaciones hemisféricas. El problema de las relaciones de Cuba y los Estados Unidos, porque no es un problema hemisférico, simplemente los dos países que tienen repercusión hemisférica, yo creo que va a tomar otro giro para el futuro. No consigo cumbres posteriores o reuniones posteriores donde este asunto, que es un rezago de la guerra fría, no quede resuelto. Y porque hay otro tipo de cuestiones que aunque sean más importantes, realmente pues tienen menos prensa. Por ejemplo, todo el asunto que se pueda discutir sobre cuestiones de infraestructura en el continente, otro tipo de problemas semejantes no tienen tanta prensa, pero son asuntos importantes. Pero aún en esos, que son los asuntos, digamos el temario oficial, no hay que pensar que de allí van a salir conclusiones o políticas definitivas. Además, tanto en la cumbre pasada como en la anterior, la de Buenos Aires, yo asistí a esa cumbre, no se debe olvidar que en ninguna de esas dos cumbres pudo haber un documento final por la polarización en ambos casos y por la posición del presidente Chávez.